Hola, un saludo a todos y a todas brujitos y brujitas de Belladona, bienvenidos, bienvenidas a este su espacio mágico, a este su aquelarre. En el día de hoy estaremos hablando acerca de que si es necesario ser brujo o bruja para conectar con la diosa Ecate. Esta es una pregunta muy frecuente y para no hacer el vídeo tan largo la respuesta es no. Se terminó el vídeo, no, mentira. La respuesta sería no, no es necesario ser brujo o ser bruja para conectar con la diosa Ecate. Si bien dentro de las devociones, dentro de la práctica de la diosa Ecate y dentro de lo que se podría llamar los hijos de Ecate, los ecateanos, esta comunidad, por decirla de esa manera, es muy común que realicemos prácticas mágicas, la brujería, o que seamos propensos a tener esta inclinación por lo esotérico. Pero esto también tiene mucho que ver porque tampoco podemos desligar a Ecate, que ha sido conocida como una diosa relacionada con la brujería, con la magia. Una diosa que puede instruir al, digamos, al aspirante o al practicante de la magia en los conocimientos de las hierbas, de las pociones, de los prebajes, de los conjuros, hechizos, rituales y sortilegios. Y eso, al estar presente dentro de la imagen de Ecate, hace que sea muy común encontrar brujos dentro de la devoción y la práctica con la diosa. Ahora bien, por otra parte, Ecate es una diosa que es conocida por muchos nombres, por muchas energías y por muchos aspectos que están dentro de la misma deidad. Que ahí entra un poco una confusión. A veces las personas piensan de que son como que Ecate son muchas diosas. No, Ecate es la misma diosa, solo que dentro de sí hay muchas energías y muchos rostros que la conforman. De allí que Ecate, parecida como Isis, es una de las diosas que es conocida por tener muchos nombres. Y si vemos los epitetos, son muchísimos que hablan de distintas cualidades que presenta la misma diosa. Y llamar a Ecate o pensar que para ser hijo de Ecate hay que ser brujo o bruja es limitar la energía de la diosa. Porque si vemos el culto más antiguo de Ecate, si investigamos, leemos, vamos a ver que estaba relacionado con la fertilidad, con los partos, con el cuidado de la madre gestante. O dar fertilidad a la mujer que quería gestar, el cuidado de los niños, de los jóvenes, de la fertilidad de los campos, la agricultura. Entonces, decir que Ecate o este, digamos, rostro de Ecate que se suele adorar muchísimo en la modernidad, es solamente enfocado hacia el plano esotérico. Pero de cierta manera nos estamos olvidando de ese otro plano o ese otro rostro que presenta la diosa. Ahora bien, también es muy común que nosotros, los practicantes de la brujería, conectemos con Ecate porque ella nos permite el paso entre el mundo de los espíritus y de los vivos. Entre nosotros los vivos y los muertos. Y si dentro de tus prácticas mágicas deseas conectar con los muertos, deseas conectar con sus energías o tienes aliados dentro de este plano, la diosa Ecate, hacer una diosa que media entre estos dos mundos, bueno, te vas a acercar mucho más a esta deidad porque te permite ese trabajo. Pero no quiere decir que una persona que no practique la brujería no pueda conectar con este rostro de Ecate porque con Ecate también podemos conectar con ese rostro de la diosa para conectar con nuestros ancestros, para acercarnos a nuestros ancestros. Y no son y no es estrictamente brujería como tal, sino conectando con mi ancestralidad a través de la diosa. Entonces, y yo creo que también sin querer, cuando una persona que no es bruja enciende una vela para devocionar a la deidad y le hace una petición y le dice, por ejemplo, diosa, ayúdame con tal situación, te pido y deja una ofrenda. Ya es un acto mágico en sí que no se vea tan ritualizado como abrir el círculo mágico, visualizar, elevar un conjuro y digamos manifestar la voz mágica, va a liberar todos los pasos que puede conllevar un hechizo o un ritual. No quiere decir que no haya una manifestación mágica en la persona que se acerca a la diosa Ecate y que no es brujo, que no practica la magia. Ya hay un acto mágico con el hecho de encender una vela, con el hecho de dejar una ofrenda, con el hecho de hacer meditaciones, de hacer prácticas de visualización. La diferencia es que este acto mágico no tiene los puntos ritualísticos que tendría otro tipo de prácticas. Entonces yo siento que también es importante decir que toda aquella persona que quiere conectar con una deidad va más también desde el acto devocional hacia la deidad. También pasa que dentro del paganismo las personas, y eso ya no solamente con respecto a Ecate, sino el paganismo en general, puede ser digamos neopagano, puede ser neopagano y conectar con distintas deidades, hacer devoción a tu deidad según tu creencia y no hacer magia. Como también hay muchas personas que somos neopaganos, pero a su vez aplicamos prácticas mágicas o hacemos magias. También por otra parte, y es lo que siempre digo, los que hacemos magia, brujería, no todo el tiempo estamos haciendo rituales. Yo lo digo ya de forma personal, individual, hablo por mí, yo no todo el tiempo estoy haciendo rituales. Y siento que a veces va a sonar irónico, no es necesario hacer rituales todo el tiempo, porque yo tengo la capacidad, las herramientas para conseguirme abundancia, si estoy enferma, los medios para sanar, si necesito alguna situación. O sea, aplico mis herramientas como ser humano, como Ana María, para resolver situaciones de la vida. Ya cuando veo que las situaciones sobrepasan mi entendimiento, o que no son situaciones lógicas, o cuando me siento muy cargada y necesito una limpieza energética, en esos sentidos, sí aplico la magia, sí aplico la brujería. Pero siento que la vida en general, en el día a día, es un acto mágico. Y en el día a día, en general, en tú tomar una decisión, en tú aplicar tu energía, los dones que tienes y las cualidades que tienes, ya es un acto mágico en sí. Ya es magia en sí. Entonces, yo, bueno, como les digo, yo lo veo de esa manera. Ya cuando algo sobrepasa, sí practico la brujería, sí practico la magia. Cuando alguien me pide ayuda, sí practico la brujería, practico la magia. Pero si ustedes ven en mi día a día, yo lo que hago con mis deidades, con las cuales conecto, y no solamente con Écate, sino con otras deidades, incluso de distintos panteones, hago, son prácticas devocionales, más que prácticas mágicas, son devocionales. Son prácticas de adoración que están dentro de mi trabajo personal e individual y de conexión con mi deidad. Que va a tener elementos parecidos entre una persona u otra. Por ejemplo, el hecho de limpiar las estatuillas, encender una vela, colocar una ofrenda. Esos son elementos que por lo general hacemos todos quienes conectamos con deidades. Pero también hay trabajos individuales que corresponden. Entre Écate y Anitta y entre ellas dos se entienden, básicamente. Entonces, eso es lo que yo opino acerca de este tema. Creo que a veces uno limita mucho las deidades. Y también, de alguna u otra forma, como, no sé si se han dado cuenta, pero ha habido como un despertar en las redes sociales. O no un despertar, una popularización de la magia, de la brujería. Y no por desmeritar el trabajo de muchas personas, que es fantástico. Pero hay muchas personas que o hacen prácticas mágicas, no teniendo experiencia. O te tiran así como consejitos mágicos que están buenos a hacer en el día a día. Pero es como que está, yo no encuentro la palabra, este peso. De que sí o sí tienes que ser bruja, de que sí o sí tienes que hacer rituales, de que sí o sí tienes que vender un libro de sombras, tener herramientas mágicas. Y no, hay personas que simplemente quieren tener la imagen de su deidad, devocionar a esa deidad, porque sienten un amor con esa deidad. Porque sienten un acercamiento con esa energía, un amor especial, como si fuera la de hacia un padre, hacia una madre. Y siento esa necesidad de honrar a esta deidad. No me llama la atención hacer círculos mágicos. No me llama la atención hacer herramientas. No me llama la atención hacer magia, pero siento que debo estar cercana a esta deidad. Y está bien, está perfecto. Lo que sucede, y es lo que siempre digo también desde el punto de vista del neopaganismo, se están volviendo muy dogmáticos. Las enseñanzas se están volviendo muy dogmáticas, muy cuadradas, muy, yo le digo, castrantes de cierta manera. Porque no permiten que las personas vivan su espiritualidad con libertad. Sino que están colocando pesos que no deberían existir. Porque dentro del neopaganismo, yo siempre digo, recalgo esto del neopaganismo, porque obviamente no podemos llamarnos paganos totalmente. Porque nuestro paradigma social, cultural y la realidad de nuestra vida hoy en día no es lo mismo que los paganos antiguos, por decirlo así. Es distinta. Entonces, por eso van a escuchar que yo digo neopaganos. Entonces, volviendo al tema. No podemos regirnos por estructuras, por bases, o que yo le diga, no, el culto de la deidad tiene que ser así, sí. O sea, obviamente hay elementos que van a ser particulares, hay elementos que hay que aprender de la deidad, correspondencias, historia. Y por eso siempre les digo, el trabajo con una deidad, aunque no nos guste, tenemos que leer, tenemos que investigar. Si no te gusta la historia, te va a tener que gustar, porque vas a tener que leer historias sobre esa deidad y vas a tener que también leer un poco acerca del contexto social, cultural, histórico, en el cual esta deidad se ha manifestado, o sea, o los textos que hay para leer sobre esta deidad. Entonces, no hay que limitarse, no hay que cuadrarse, sí estudiar, sí tener en cuenta aspectos generales, pero también hay un trabajo interno y personal que una persona, otra persona no lo puede medir, no te puede calificar diciendo de que, digamos, esta forma en la cual tú le estás hablando a la deidad está mal, este color de vela está mal, no, porque nos estamos dogmatizando. Ahora bien, todo oculto hacia toda deidad va desde respeto, desde el amor, desde el cuidado. Y como les digo, si yo estudio la historia, estudio las correspondencias, estudio la energía de esta deidad, obviamente me va a llevar a tener una correcta devoción y acercamiento hacia la deidad, sobre todo cuando estoy iniciando. Eso es el principal, sobre todo cuando estamos iniciando, que estamos como medio perdidos y no sabemos por dónde ir. Bueno, ahí vendría que estudiar todo esto y tenerlos en cuenta. Y ya a medida que vas trabajando cada vez con la deidad, que la vas conociendo, ya se vuelve menos texto y más experiencia del practicante. Entonces, yo creo que también todos estos pesos, estas reglas modernas acerca de qué se supone o cómo se supone que tiene que ser una persona que conecta con tal deidad, todas estas etiquetas también que se han generado dentro de nuestro mundo mágico, por decirlo así, también hace que haya este peso hacia si no eres de tal forma, no puedes ser hijo de Écate. Si no eres de tal otra, no puedes ser hijo de Écate. Como también información que he escuchado, que es totalmente ridícula, decir que un hombre no puede devocionar a la diosa Écate, que solamente deben ser mujeres y que solamente deben ser doncellas, porque también lo he escuchado. O sea que yo, yo no sería hija de Écate, porque obviamente no soy doncella, entonces se podría decir que solamente para adorar a la diosa Écate serían que chicas entre, vamos a ponerle, 11 a 16, 17 años y los demás estamos por fuera del culto de Écate. O ningún hombre podría devocionar a la diosa Écate ni podría conectar con ella. Ven lo ridículo que pueden ser cierta información y lo dañina que puede ser cierta información. Como el caso de personas, que es el tema de este video, si no haces brujería no te puedes acercar a Écate. Entonces esas personas también dejan el culto de la diosa o se alejan de la diosa porque nosotros mismos, con informaciones cerradas, con insensateza, estamos haciendo que personas que pueden conectar con la diosa, aprender de la diosa, crecer espiritualmente, crecer como seres humanos gracias a la sabiduría de la deidad lo estamos obstaculizando. Porque Écate es conocida como una diosa de gran sabiduría, de gran conocimiento. Es una deidad muy antigua y por el hecho de ser muy antigua y haber pasado por distintos pueblos que han enriquecido su culto hasta el día de hoy, nos hace encender a entender que es una deidad sabia que nos puede enseñar sobre todo la evolución de nuestra vida. Porque si vemos la figura incluso del estrofalo, ¿qué significa el estrofalo? Por decirlo así por encima. Ven que tienen todas estas formas serpenteantes, si lo pueden ver atrás o pueden después buscar una imagen para los que recién están empezando. Tiene estas figuras serpenteantes unidas por tres brazos y en el centro hay como una especie de estrella que simboliza el fuego. Este símbolo, para decirse así de manera general, simboliza un laberinto en el cual nosotros tenemos que recorrer hasta encontrar el fuego de la sabiduría y el fuego de la sabiduría son las antorchas del conocimiento de la diosa Écate. Y en medio de ese, digamos, laberinto vamos a encontrar desafíos pero desafíos personales, desafíos internos que otros y muchos los podemos conocer como las sombras. Entonces yo para poder encontrar esa sabiduría, para encontrar ese conocimiento tengo que perderme en medio de ese laberinto hasta encontrar ese tesoro del conocimiento y la sabiduría de Écate. Porque aparte estos serpenteantes simbolizan valga la redundancia las tres serpientes de la transformación la antigua serpiente del inframundo de la transformación. Entonces, ven que no se trata de brujería por lo menos si trabajamos con esta figura con este simbolismo con esta energía de Écate. No se trata de brujería no se trata de hacer rituales no se trata de hacer hechizos se trata de evolución y de transformación personal se trata de trabajo interno y trabajo de las sombras que ese es incluso siempre lo he dicho es uno de los más difíciles y más profundos y más transformadores que hacer un ritual. Que yo aprender a crear un conjuro y lanzar un conjuro, el desafío en realidad es poder reconocer mis sombras internas trabajarlas conocer y encontrarme con todos esos aspectos que odio de mí misma de mí mismo que no me gustan que me causan miedo ese es el trabajo más fuerte más profundo y más difícil que se hace con la diosa Écate la brujería es lo más superficial en realidad la magia el esoterismo es lo más superficial en realidad cuando conectamos con la diosa porque el trabajo más profundo y más fuerte va desde el yo va desde el ser y no necesariamente tengo que saber magia para poder realizarlo simplemente estar digamos en sintonía con la diosa y permitirme también que la diosa haga esa transformación así que bueno brujitos y brujitas espero que les haya gustado este video si son nuevos en este canal no se vayan sin antes suscribirse darle click a la campanita para que youtube les avise cada vez que subo un nuevo video y no se pierdan todo el contenido que hay en la pestaña comunidad y si son viejitos ayúdenme compartiendo dando like y comentando recuerden que está habilitada eh habilitado el botón que dice miembros que con un aporte pueden apoyarme para seguir haciendo este tipo de contenidos para seguir creciendo un besito grande nos vemos hasta la próxima en belladona sabemos cuán importante es para ti crecer en tu camino espiritual es por eso que hemos creado una serie de libros una serie de textos que te pueden ayudar en ese objetivo para acceder a cada uno de ellos puedes irte a las plataformas virtuales de amazon y smashboard si no conoces cómo acceder en la descripción de este video y en el comentario fijado te daremos los links para que puedas entrar a las páginas y realizar tu compra en la descripción